En esta primera reunión del año hemos definido algunas cuestiones que tienen que ver con esperar la definición nacional con respecto al piso salarial. Sabemos que tiene que haber una contrapropuesta por parte tanto de las autoridades nacionales como de las provinciales. En nuestro caso, la primera reunión del año hemos definido algunas cuestiones que tienen en este caso desde CETERA y a nivel nacional y ultra a nivel provincial. Y entendemos que este ofrecimiento no puede estar muy alejado de un 30% como mínimo, como mínimo ya que tiene que ver con las perspectivas inflacionarias para este año. Están las condiciones dadas, el récord de recaudación tanto a nivel nacional como provincial. que permitirían, permitirían estar en el próximo momento. En esta cifra hemos estado hablando de otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento administrativo del ministerio, problemas de la liquidación de los sueldos, la necesidad de ser más agresivos todavía con la política de saneamiento salarial, ya que el actual Código 318, que hasta diciembre estaba a cargo del Estado Nacional, la que más es asumida por el gobierno de la provincia del Chaco. Y, bueno, nosotros estamos convencidos de que nuestro patrón directo, que es el Estado Provincial, no puede abonar cifras no bonificables y no remunerativas. Por lo tanto, estas tienen que pasar de inmediato a modificar el valor del punto índice. ¿Han abordado el tema del nomenclador y REN? Bueno, se nos ha ratificado que a partir de marzo los docentes que están incluidos en esta segunda etapa de la modificación del nomenclador ya van a ver la variación correspondiente en sus salarios. Nosotros planteamos que tendríamos que iniciar una discusión para profundizar la propuesta para este año. En el caso del maestro de grado, por ejemplo, que va a llegar al equivalente a casi 20 horas del nivel secundario, la auxiliar docente, la auxiliar docente que va a acudar las 18, un salario equivalente a las 18 horas, creemos nosotros que, si bien son pasos muy importantes, estamos avanzando en la dirección correcta, este proceso debería acelerarse. Así que, bueno, también manifestamos la intención de que no se deje de lado esta discusión hasta el año próximo y ver la posibilidad de que, junto con la recomposición salarial, avancemos de manera paralela, continuamos avanzando con la modificación del nomenclador de cargos docentes y en otro andar nivel con el saneamiento de las asignaciones no bonificables y no discriminativas. Muchas gracias. Gracias.